Mario Banucci de los astrólogos más famosos de Miami, que siempre tiene así como toda la data de lo que va a pasar con los signos, con los planetas, con no sé qué. ¿Qué va a pasar en el 2015, Mario? Mira, en el 2015 Saturno va a seguir en escorpión, así que vamos a ver más divorcios en la farándula. No te puedo creer. Y vamos a ver más cuernos de los que vimos este año. No, no me digas eso. Bueno, en realidad a nosotros nos viene bien porque como nuestro programa es de chimentos un poco. Por eso, por eso te digo. Pero este año sí va a aumentar un poquito, sobre todo en los meses de mayo y junio vamos a ver muchas rupturas de parejas y sobre todo muchos nuevos matrimonios, pero matrimonios fugaces. Es decir, que van a ser como que se casaron en mayo y en noviembre ya no van a durar ni un año. Exactamente. Pero, ¿y qué signos van a estar más favorecidos para el año que viene? Leo. Leo tiene a Júpiter, el planeta, la expansión y la buena fortuna. Y entonces, como Leo está en un signo de fuego, entonces va a estar Aries y Sagitario. Van a estar muy bien aspectados para el próximo año. Y vamos a ver a muchos artistas que son Sagitario, que son Aries y que son Leo, que van a triunfar mucho. Y también hay muchos artistas en la política, también vamos a ver. Ah, sí, artistas que se van para el lado de la política, tipo Schwarzenegger. Tipo Schwarzenegger. Y bueno, y más escándalos que tengan que ver, por ejemplo, que el final de este año, más escándalos que tengan que ver con cosas presidenciales, con cosas que tengan que ver con la política. Todo eso lo vamos a ver también hacia marzo, sobre todo, cuando entra el signo de Aries y le haga oposición a Libra. ¡Guau! ¿Qué lío esto de los planetas? ¿Por qué los planetas influyen tanto en la vida de uno? Bueno, así como influye la luna, que sube y baja las mareas, así influyen los demás de acuerdo a su condición, ¿no? Marte, cada vez que se acerca a la Tierra, hace guerras en el planeta. Y fíjate que este año tuvimos una luna roja con un gran eclipse que estuvo Marte metido en el medio. Bueno, y este año ha estado en guerra todo el mundo, ha estado en la política fuerte, ha estado en guerra que no dejan a Obama poner la cosa migratoria. Y todo eso, el año que viene, sí va a haber una, vamos a decir así, como una conciliación de todo eso. ¡Qué bueno! Que ya por fin van a salir de todo ese asunto como debe ser, pero sí fue un año de mucha guerra y de mucho pleito. Ok, bueno, pero vamos por un 2015 un poquito más tranquilo. Más tranquilo, además es un año impar que me gusta más. Ah, sí, ¿por qué es mejor impar? ¿O te gusta más? Me gusta más a mí, por estadística, los años impares siempre son como más prósperos, más llenos de dinero, más llenos de cosas bonitas. ¿Eso es para todo y para toda la gente? Para todo el mundo, sí. ¡Qué bueno! ¿Y Scorpio? Porque yo soy escorpiana. ¿Ah? Scorpio. Tienes que cuidar el dinero. Uy, la pucha, no me digas eso. Si me cuesta tanto, ¿no puedo irme de shopping? No, 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 no. Un año para estar tranquilo con las finanzas, para comprar casas. Si el dinero lo tienes, lo tienes que tener para invertir, para hacerlo seguro, para ponerlo en ladrillo. Para ponerlo en algo seguro. En algo seguro. No lo puedes gastar en el aire. Eso es lo que te quiere decir Saturno, Scorpio. Bueno, muchas gracias por este pronóstico que nos dijiste. No, gracias a ti que me entrevistas. Gracias, gracias, gracias. Además, siempre es bueno estar así con estas cosas hermosas que la vida nos da. ¡Ay, qué lindo! ¡Feliz año, mi amor! ¡Feliz año, mi amor, para ti también! ¡Feliz año, mi amor, para ti también! ¡Feliz año, mi amor, para ti también! ¡Feliz año, mi amor! ¡Feliz año, mi amor! ¡Feliz año, mi amor!